¿Usted se gastó un millón de dólares completo por una pintura? No, esto de verdad. ¿Qué pasa? Está enloquecido ya completamente. Dame el favor. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? No sea tan conchoso. Usted me está diciendo eso a mí cuando se gastó en un pájaro 100.000 dólares. No, señora. Eso es una mentira. Primero que todo no era un pájaro, era un loro negro. Yo me gasté fue 50.000 dólares en la hembra y otros 50.000 dólares en el lorito macho. Y son animales. Es muy diferente, Patricia. Por eso, mi amor, animales. Estos animales se mueren. El arte subsiste. Sí, subsiste el arte.